Hoy vamos a ver cómo crear oportunidades en tiempos nuevos, gracias a Software Guru, gracias a la comunidad de Te Quiero, todas las personas que están acá. Así que, bueno, vamos a arrancar sin más. Como decía Pris, yo tengo experiencia tanto en sector gubernamental, sector privado, en organizaciones sin fines lucrativos y también en lo que vendría a ser startups. Sin embargo, y todo en el tema también de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Pero, sin embargo, hay algunos momentos claves en mi vida que me llevaron a querer seguir este camino en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A ver, primero y antes que nada, mi familia y modelos a seguir. Esta es mi familia directa. El varoncito de azul que ven en el centro soy yo, me hacían el corte champiñón. Pero esta es mi familia. Mi mamá y mi papá, ambos son ingenieros. Así que yo crecí viendo a mi mamá y a mi papá llevando ritmos de vida similares. Se iban al trabajo al mismo tiempo, volvían al mismo tiempo. Y estos roles de géneros que a veces se nos inculcan, tuve bastante suerte de ser un poco inmune. Y ver a mi mamá, escuchar cómo la gente hablaba de qué tan bueno era en físicas, en matemáticas, en ingeniería. Era conocida por estar en cuadro de honor siempre, que todo el mundo le buscaba sus apuntes. Así que yo sabía que no me era extraño ver a una mujer en ingeniería, en matemáticas, en ciencias y saber que podemos ser las mejores en ese rubro. Así lo veía desde chiquita yo. El resto, mi hermana es ingeniera, mi hermano está en todo el tema ambiental y mi otro hermano también está en todo lo que es filosofía y cuestionarse temas de la vida. Todos me han aportado a mi vida en este sentido. Y otro punto, evento muy importante en mi vida en el que tuve mi primera relación con las matemáticas fue cuando vi esta película. No sé si a alguien en la época del VHS le tocó verla, pero era Donald en la tierra mágica de las matemáticas. Creo que vi esta película por lo menos 20 veces de chica. Y me llamaba muchísimo la atención porque se veía las matemáticas como algo mágico, como algo misterioso. Y Donald exploraba cómo se encuentra la matemática dentro de la naturaleza, dentro de todo. Y yo me ponía a pensar que incluso me podía pinchar el dedo y una gotita de sangre, simiscoscópicamente la miraba, iba a ver secuencias de ADN, iba a ver las células, todas esquemas matemáticos y geométricos que decía, estamos hechos de matemática. Más tarde en esta rama, por seguir este tren de pensamiento de la matemática, haciendo algo misterioso, mágico, me encontré con un escritor que decía, así como los programadores escriben en código, el universo escribe en matemática. El código de la naturaleza es la matemática. El ser humano no descubrió, o sea, más bien descubrió las matemáticas, no las inventó. Y para mí es algo que me dio mucho un contacto muy, muy mágico en mi vida. También vi cuando le enseñaban a Donald a jugar al ajedrez. A raíz de eso me metí en el ajedrez de chica, estuve en competiciones de ajedrez en la escuela primaria, secundaria. Y también tuvo que ver esta película. Y también algo que me encantó era ver cómo las matemáticas estaban relacionadas a música, a diferentes aspectos de la vida, no solamente la clase de matemática, donde vamos hay matemáticas. Así que a raíz de esto siempre estuve muy abierta al tema. Siempre me iba muy bien en los cursos de matemática. Y nunca lo vi como algo aburrido o como algo tedioso, como se lo ve hoy en día. Creo que esta película está en YouTube gratuita, completa. Creo que también está en español. Así que si tienen chicos o si tienen un primo, sobrino, quieren ver una buena película, inculcar matemática desde los dibujitos animados, esta es una de las películas preferidas. Número 3. Fue este documental de oro verde, green gold. Justamente estábamos haciendo un proyecto en mi primer año de la universidad para asesorar el tema de los huracanes que llegan a Estados Unidos a raíz de las tormentas desérticas del Sahara, del desierto de Sahara. Son de ahí que originan los huracanes que pegan en Florida y demás. Y estábamos viendo unas estructuras de millones de dólares, billones incluso, para hacer toda una pared que pudiera recubrir el borde del desierto y los vientos no salieran de África y no pegaran en Estados Unidos. Y me acuerdo que estábamos tratando de hacer este proyecto que, para mí, era algo descomunal. Y mi hermano me dijo, mira este documental. Se llama oro verde y muestran cómo en los años 90, en China, reforestaron el tamaño de Holanda en el esplató de China, en un área de China. Y usaron tecnologías bastante simples y comparé los costos de lo que era usar tecnologías relativamente ancestrales para hacer regeneración masiva de ecosistemas versus lo que es pensarlo de un punto de vista de tecnología de alta punta. Y los resultados eran mucho mejores. Entonces, ahí me cayó la ficha de que no solamente podemos hacer regeneración de ecosistemas a gran escala, sino que no siempre se necesita la última tecnología para poder hacerlo. Las soluciones a los programas más grandes a veces son los más simples. Y con esta mentalidad seguí mi carrera y el resto de mi historia. Me metí en la universidad, bueno, más bien terminé la universidad en administración de empresas y marketing, ahí turning point. No me gradué en tech, pero tomé muchísimos cursos de agricultura alternativa, modelos sustentables de agricultura, permacultura, agricultura simbiótica que permite estar más bien en armonía con el medio ambiente. Me gradué de la universidad y mi sueño era salir de Mochileo a California, siempre tuve ese sueño. Y cuando llegué a San Francisco, empecé a darme cuenta de la situación de sequía que tenían en ese lugar, que la estaban viendo muy de cerca todo el sector agroeconómico. Y empecé con esta idea que después se volvió una startup. Una startup, vamos a empezar con la definición, startup quiere decir emprendimiento de alto impacto. Es un emprendimiento que se puede replicar en todo el mundo y que se puede escalar. Esa es la diferencia entre una startup y un emprendimiento tradicional, cerrando paréntesis. Y, bueno, estuve un año trabajando como emprendedora ahí en San Francisco. Me terminé todos mis ahorros. Y el gobierno de Canadá me tomó, dada mi experiencia, dada lo que ya estaba haciendo. Y me dijeron que gustaría ir a trabajar en ciudades sustentables en México por un contrato de 6 meses. Fui, me encantó. Empecé todo un proyecto de transformación de lotes baldíos en huertos urbanos. Sacamos una aplicación móvil. Empezamos una aplicación móvil para conectar los huertos urbanos, los voluntarios. Hacer matches era como un Instagram más Tinder para huertos urbanos. Estaba muy bueno. Y también trabajamos, trabajé en un evento bastante importante para transformar una comunidad marginal en una comunidad inteligente en una semana. Fue un proyecto bastante interesante. Sacamos una plataforma híbrida para mapear asentamientos irregulares y poder mejorarlos. Y estos fueron mis primeros encuentros entre tecnología y soluciones ambientales. Así que en 2017 me nominaron como talento de agua para la ONU, para los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS. Me fui a Dinamarca a trabajar en soluciones de agua. Sacamos también una plataforma híbrida para darle voz a las personas que no tienen acceso a agua y que no son necesariamente escuchadas en sus regiones. Nos fue bastante bien. Y, bueno, a raíz de eso también terminé trabajando. Después me pasé al sector privado. Trabajé para una startup que es el único socio de Google en, bueno, ya no es único, pero eran socios de Google en México. Trabajé en un centro de innovación a raíz de estar en las comunidades de tecnología. Y en toda esta movida me nominaron también para llevar el círculo de programadores de Facebook en Guadalajara. Y también arrancamos esta iniciativa que empezó la idea conmigo, pero se concretizó con toda la ayuda del equipazo de las chicas de Te Quiero. Y que es esta ONG muy bonita. Estuve en un proyecto también que quisimos replicar de California en México para una impresora CNC prácticamente para hacer huertos. Así que es como una impresora 3D, pero en lugar de imprimir, planta la semilla, la riega, la filma. Así que muy interesante. Y hoy en día me dedico full time al emprendimiento de Permalution. Hemos recibido fondos desde el año pasado. Este año también hace mes y medio durante el auge de la pandemia también recibimos apoyo. Nos dimos cuenta que hay muchísimo que está pasando en cambio climático y el enfoque que está cambiando. Y es algo que podemos decir que ahora nos sentimos en el tope de la ola y estamos expandiendo, estamos trabajando. Y esta es mi historia. Así que puedo decir que hoy en día estoy viviendo lo que yo quiero bajo mis propios términos. Hay mucho riesgo involucrado a veces, pero es un camino que volveré a elegir un montón de veces y por eso les comparto sobre todo las herramientas de las que me armé para poder llegar donde estoy. Espero que les sea igual de útil que a mí. Entonces, arrancamos. Antes de explorar herramientas, quiero mostrarles algunos datos curiosos. Por lo menos, ¿sabían que por lo menos 50% de las personas terminan trabajando en algo diferente de lo que estudiaron? Eso quiere decir que más del 50% de las personas se gradúan y terminan trabajando en algo que no fue lo que estudiaron. Lo repetí porque decía a veces yo también. 65% de personas que están en la primaria hoy van a ocupar puestos laborales que todavía no existen. Así que eso también es un dato bastante curioso. ¿Cómo nos armamos de herramientas cuando hay una salida laboral que todavía y trabajos que todavía no sabemos qué van a hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a indagar y ver el tema de las tecnologías exponenciales de la curva de 2020. ¿Cuáles son las tecnologías que más están usando este año a mí de la pandemia y demás? Esta lista la saqué de Singularity University, que es la ONG de la NASA. Y tienen un radar bastante bueno para lo que son las tecnologías de alta punta. Para 2020 y de vuelta, todos los temas que vemos en esta charla se van a profundizar a través de las próximas cápsulas de Te Quiero. Así que si no entienden muy bien de qué se tratan en general estas tecnologías, lo veremos más en detalle. Y A quiere decir inteligencia artificial. Así que la inteligencia artificial está en auge. XR es todo lo que engloba todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada. Y todos los nuevos tipos de realidades que están empezando a salir se centran ahora son XR. Yo, personalmente, desde la pandemia me he vuelto una usuaria muy ávida de la realidad virtual. Incluso ya me compré mi primer anualidad para gimnasio en realidad virtual y está muy bueno. Lo que es blockchain, que lo vamos a hablar un poquito más tarde. Ciencia de datos, que también es un abanico de subsegmentos que entran programación, base de datos y algoritmos, muchísimas cosas más que también vamos a tener expertos y expertos hablándoles del tema, biotech o biología digital, todo lo que es prótesis, todo lo que es regeneración de alguna parte del cuerpo, todo lo que estamos haciendo en esos sector, lo que es biología y biotech digital. IoT, que es el Internet of Things o el Internet de las cosas. Así que así como hacemos el paralelo de que hoy en día podemos estar a tiempo real conectadas con personas a través de internet, puedo llamar a mi abuela que está en Argentina, yo estando en Canadá a tiempo real y nos vamos a escuchar, el Internet de las cosas es lo mismo, pero con las cosas. O sea, yo estoy conectada a tiempo real con el timbre de mi casa, con la lavadora y con la heladera y con lo que sea que me quiera conectar. Entonces, si yo remotamente le quiero abrir la puerta a alguien, quiero saber si la lavadora terminó y la quiero pasar de ciclo, etcétera, son cosas que se hacen a través de el Internet de las cosas, que también es un abanico de subsegmentos y un montón de cosas ahí adentro que se pueden explorar. Impresión 3D, ahora ya no estamos hablando más de impresión de material, sino construcción, diseño de modas, arquitectura, ya se está expandiendo a muchísimas otras industrias. Y, bueno, también lo que es robótica, donde también entra el tema de los drones, que se están empezando a usar muchísimo en el área agrícola y muchísimas industrias más. Así que estas son las tecnologías que están ahí en el tope de la curva. ¿Qué más tenemos? Las áreas de oportunidades. Así que esta es la pirámide que a mí me gusta llamar la pirámide de la abundancia. La habla mucho más en detalle ahí por parte de unos TED Talks que vi por parte de Singularity University, también los puedo dejar ahí para que los vean. Pero prácticamente lo que hacemos acá es agarrar la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades. Y si la transformamos en oportunidades, en lugar de la pirámide de necesidades, tenemos la pirámide de la abundancia. Si en lugar de todos estos bloques los transformamos de necesidades a oportunidades, podemos crear un mundo de posibilidades para todos, ¿no? O sea, ahí lo puse como en nota. No se trata de crear un mundo de lujuria, sino un mundo de posibilidades, que es diferente. Áreas de oportunidades. Por ejemplo, ahora, energía. Vivimos en un mundo que en un día recibe 5,000 veces más energía de la que consumimos en un año. ¿Cómo podemos hacer para exponenciar este tipo de energía? Sabemos que la energía es lo que consume más recursos, el poder movernos, movilizarnos, operaciones, etcétera. La energía, si pudiéramos sacar el costo de energía y tener energía limpia o sustentable, cambiaría muchísimo la forma en la que operamos a nivel global. Área de oportunidad. Próxima área de oportunidad, la comunicación. Cualquier persona, ustedes que me están viendo, ya sea en el celular, laptop, lo que sea, tienen mejor alcance con su dispositivo que un presidente hace 25 años. Y con Google y toda la información que está disponible en internet, podemos acceder a información que incluso un presidente no tenía hace 100 años. O sea, tenemos la capacidad de tomar mejores decisiones que incluso un presidente hace 100 años, nada más con esto. Estamos viendo en tiempos extraordinarios realmente, aunque a veces nos olvidamos porque hay muchas cosas dando vueltas, pero no perdamos ese punto de vista. Y también, ¿cómo logramos este mundo de abundancia, no? Si en 10 años se estimó que se agregaron 3 billones de nuevas personas al mundo, más que empezar a estresarnos y decir, ¿qué hacemos con 3 billones de personas más? Es verlo en forma de solución y de oportunidad. ¿Cómo hacemos para que todas estas personas tengan acceso a educación, a comunicación, salud, energía? ¿Cómo hacemos para llevarles estos servicios, estos productos, estas posibilidades a las personas? Así que acá es donde hay muchísimas oportunidades. Y sobre todo viendo ahora cómo están shifteando, cómo están pivoteando las industrias, cómo están cambiando la forma de hacer cosas, es el momento de crear cosas nuevas o de pivotear cosas. Otras áreas de oportunidades, por ejemplo, la conciencia. Conocemos muchísimas aplicaciones como Waze, Google Maps, etcétera, que funcionan para mejorar nuestro exterior o la forma que actuamos día a día en nuestros quehaceres. Pero están empezando a salir apps cada vez más que funcionan para mejorar nuestro interior. Por ejemplo, yo ahora, son pequeñas cositas, pero cuando estoy estresada, mi reloj me dice, estás demasiado estresada, respira. O hace 8 horas que no te moves de la silla de la computadora, ponete a estirar los brazos o saltá 3 veces. Pero por lo menos ya sé y me ayuda a mejorarme a mí. Y también hay algunas aplicaciones que he visto en algunas meetups, comunidades, que tratan también de decirte, che, hace 3 días que no llamaste a tu mamá, no estás respirando bien, últimamente no estás durmiendo bien. Así que, qué genial si podemos mejorar nuestras vidas. Sé que muchas personas buscan hacer eso. Estuve en otra charla también que hablaba de cómo la realidad virtual van a ser las nuevas drogas. Y la verdad es que probé varios juegos y setups en los que realmente, digo, no se necesita más nada. Con esto uno ya exploró otra dimensión prácticamente en su cabeza. Así que es algo interesante. ¿Cómo hacemos para entretener a la gente ahora que también que estamos confinados? El tema de la meditación inducida. Hay gente que nunca ha meditado, no sabe meditar. Sin embargo, he visto una startup de unas chicas que a través de unos auriculares y el set de realidad virtual no se necesita saber meditar. Es meditación inducida. Y en 2 segundos uno se ve proyectado en el universo con las ondas que penetran el cerebro. Y uno está en otro estado de conciencia alterado gracias a la tecnología. Lo cual está muy loco, ¿no? Está muy bueno también. Nos ayudan también estas nuevas áreas de oportunidades a eliminar malos hábitos, bloqueos conscientes, subconscientes. No sé si conocen una app como Fabulous que, por ejemplo, te ayuda a tomar más agua, agradecer a la mañana, a hacer journaling, a escribir en un diario las cosas por las que estamos agradecidos. Y nos ayuda a reprogramar. Uno de los objetivos que hay también para el futuro es una cultura de paz. Así que creo que también a través de la conciencia y de la tecnología podemos llegar a esto en el mundo eventualmente. ¿Por qué no? Soñar no cuesta nada. Y acá, bueno, blockchain y nuevas tecnologías. Sí se puede debatir si blockchain es una tecnología o no, pero no nos vamos a entrar en ese tema ahora. Lo que blockchain hace y lo que se puede empezar a transpolar a diferentes industrias es sacar el tercero. Normalmente la gente cuando piensa en blockchain piensa en las criptomonedas, en bitcoins. Es la tecnología que permite crear estas criptomonedas, estas criptos y lo que hace es sacar el tercero, es sacar el banco del medio. Entonces, ¿qué pasa si no solamente aplicamos blockchain a las criptomonedas o al sistema financiero? Por ejemplo, ahora hay un casino, ya hay un casino basado en blockchain que te asegura de que la casa no va a ganar. O sea, el algoritmo no va a estar, se saca el tercero, que en este caso es la casa. Y el algoritmo uno puede verificar que no va a estar tirado hacia que gane la persona terciaria. Eso está muy bueno. Bueno, también no a formas, contenido específico, hay empresas que ya prefieren pagarle al usuario final para que vea el contenido de marketing. Por ejemplo, yo puedo decir con, digamos, este tipo de marketing en blockchain, a mí me interesa recibir anuncios y publicidades sobre temas ambientales de tecnología, drones y robots. Así que las personas me van a pagar directamente a mí para ver sus publicidades en lugar de pagarle al terciario en marketing y buscar a quién le va a mostrar todas estas publicidades. Y se están volviendo relaciones más reales entre el cliente y la empresa o la industria, lo cual está bueno. De vuelta, hay muchísimas comunidades que vamos a invitar para hablar más de este tema. Es nada más para, no los quiero confundir más, pero también es una nueva área de oportunidad muy interesante. También el tema de la ciudad. Porque mucha gente me dice, ¿y qué onda? ¿Cómo podemos reinventar lo que hacemos cuando mi ciudad ya existe o hay mucha tecnología o muchos conceptos que no se pueden integrar ya porque mi ciudad ya está como está? Es difícil, pero sin embargo podemos indagar y explorar un poco qué hay a nivel de la planeación de la ciudad, a nivel de la innovación que podamos agregar. Normalmente estos cambios importantes vienen por parte de la comunidad, del individuo. ¿Cómo se hace para integrar tecnología a algo que ya existe? Es algo que también se puede explorar. ¿Cómo pensar y transformar una ciudad entera? Y acá les dejo esta imagen del proyecto Venus. Es un documental también relativamente corto que pueden ver en YouTube, en internet. Está disponible. ¿Qué es el concepto de la ciudad? Si tuviéramos que pensar una ciudad de cero, ¿cuál sería la mejor forma de hacerla? De forma que sea sustentable y en simbiosis con su medio ambiente. Se propone un esquema circular. En lugar de tener supermercados y centros de abastecimiento por todos lados, se tiene uno central con impresoras 3D, estilo una biblioteca municipal a nivel ciudad. En el que, por ejemplo, si yo quiero un martillo o si alguien necesita un martillo, en lugar de que todos tengamos un martillo, yo lo voy a buscar ahí, lo uso y cuando termino lo dejo o lo vienen a buscar. Si quiero aprender a tocar la guitarra, no me tengo que comprar una guitarra, puedo ir a buscar una. Y se basa mucho en temas de comunidad. Hay conceptos que ya están probados, que están muy buenos y uno puede inspirarse, ¿no? Para ver qué trae o qué oportunidades se pueden sacar para nuestro contexto local, ¿no? ¿Qué más? Conceptos a integrar y habilidades que incorporar. Mis pequeños saltamontes y pequeñas saltamontes. Bueno, primero, antes que arrancar con, si quizás les picó el bichito de todas las cosas que les dije, uy, ¿sabes qué? Los drones están interesantes, la realidad virtual, uy, gimnasio en realidad virtual, me gustaría hacer algo así. Hay un montón de cosas, espero, la idea de mencionarles tantas oportunidades es que quizás alguna les agarre el ojo. Pero, sin embargo, es importante empezar con el propósito de sí misma. En mi caso, yo cuando me gradué de la secundaria de la prepa, nos dieron, me acuerdo, en el último año de selección de carrera o educación de carrera, una lista de las carreras y de los salarios. Y mucha gente buscaba su carrera preferida y veían qué salario iban a hacer y estaba, yo hice el contrario, me fijé cuál era la carrera que ganaba más y me fue a estudiar farmacología, lo cual era algo que a mí no me gustaba. Terminé con una depresión, no me gustó, casi más le terminó hablando al microscopio, no era lo mío. Y tuve que volver a trabajar esto del propósito para saber a dónde me iba. Creo que si podemos empezar con esto primero, se van a ahorrar mucho tiempo, que yo me hubiera gustado ahorrarme también. Así que yo normalmente digo, no te cases con una empresa o con un trabajo, porque podemos ver, así de vulnerable, bajo una crisis, se puede desaparecer. Pero si te casas con un propósito, es algo que se mantiene y que sigue y que uno sigue alimentando. Así que eso está muy bueno. En Japón más bien hay un concepto que se llama ikigai, que quiere decir una razón de ser, o cuál es la razón de ser de uno, que es donde se une lo que uno ama, lo que el mundo necesita para lo que te pueden pagar y en lo que sos bueno o lo que sos buena, ahí es donde está tu propósito. Y muchas de las cosas que me ayudaron a mí o de las preguntas, que incluso hoy en día me sigo replanteando para asegurarme que voy por el buen camino y mi propósito sigue intacto, es ¿qué te enoja? ¿qué te mueve? ¿qué te trae armonía? ¿qué te pone bien? ¿qué te hace sentir empoderada, empoderado o desempoderada? ¿Qué era lo que te hacía sentir feliz de pequeña? Esas son pequeñas cosas que nos pueden ayudar a encontrarle el hilo a nuestro propósito o por dónde viene nuestro propósito, ¿no? Una vez que agarramos este hilo, más bien si todavía no sabemos cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros intereses, yo usaba esta plataforma que antes era stumbleupon.com, ahora es mix.com, no sé si está en español, pero creo que debe haber una similar en español. Y prácticamente zapping del internet, uno pone sus intereses y hace zapping, mix. Así que muestra temas de internet, páginas web, videos, cosas que están relacionadas a las cosas que nos gustan. Se empieza a crear un algoritmo y prácticamente uno termina con un algoritmo de las cosas que a uno le interesa. Y yo así fue como me di cuenta de que, uy, esta Molapón me sigue dando temas de nanofiltración de agua, de temas de soluciones de cambio climático que a mí me encantan, de reforestación masiva, técnicas ancestrales y novedosas para hacer este tipo de cosas. Lo mío debe tener algo que ver con esto porque además me encanta recibir o siempre estar haciendo, explorando estos intereses. Así que a mí me sirvió, les puede servir para explorar más de lo que les apasiona. Después, una vez que sabemos qué es lo que nos gusta o por dónde es que le vamos a entrar, ahora cómo aprendemos como un pro o una pro. Me encanta, me encanta seguir flotiendo. Así que primero, yo en mi último año de universidad encontré estas herramientas y estas plataformas que me hubiera gustado haber conocido antes, porque quizás incluso mi carrera quizás hubiera cambiado. En estas plataformas se pueden tomar clases gratuitas reconocidas a nivel mundial de lo que sea. La mayoría de los cursos son gratis. Algunos piden un, tienen un costo para tener el certificado oficial de la universidad. Pero acá puse un montón de nombres de plataformas. Yo con el que empecé fue con Girls in Tech. Este está en inglés, pero ahí fue donde empecé a aprender a lo que es diseño e impresión 3D. Me encantó, me abrió mucho la cabeza y dije, es algo así lo que me hubiera gustado hacer y aprender pequeñas habilidades, saber por dónde. Así que es algo que me sirvió. Te quiero, hacemos lo mismo. Si no saben por dónde empezar en Te Quiero, tenemos cursos básicos, introductorios, con Google en español, con certificado. Así que ahí también pueden explorar. De alguno de los temas que les guste, ciencia de datos, negocios, otro paréntesis, tomen un curso de negocios porque es súper importante. Nunca se sabe cuándo una o uno va a querer hacer su propio camino o su propia iniciativa. Así que es importante saber cómo tener esas habilidades. Duolingo y apps para aprender idiomas. Yo creo que no me canso de estresar lo importante que son los idiomas. En mi vida me abrieron más puertas los idiomas que otras cosas, podría decirlo. Y la cantidad de gente que me habla para a veces buscar personas para sus empresas que me dicen, no me importa que tenga las habilidades o la parte técnica, necesito que hable en inglés. Así que eso también es importante. Pueden usar Duolingo. Acá hay una lista de apps que pueden también utilizar. Es importante hablar otro idioma. Se exponencia el número de posibilidades que una puede tener acceso. Después, tengo este slide que personalmente no sabía dónde ponerlo en la presentación porque siento que es importante en un montón de temas. Las comunidades, ecosistemas, tech y startup. Es un concepto relativamente nuevo. Yo cuando empecé esta iniciativa de mi empresa de recaudación de agua de niebla en San Francisco, tenía nada más la idea. Miraba por la ventana y decía, hay tanta niebla. ¿Por qué no se usa la niebla si sabemos que son las nubes, son toneladas de agua que pasan por nuestra cabeza? Y me acuerdo que hablé con una persona, justo un amigo que estaba en San Francisco, y me dijo, ¿por qué no vas a una comunidad? Anda a meetup.com, que es donde están las comunidades. Y ahí fíjate si hay alguien que esté en temas de tecnología ambiental. Así que me metí en meetup, meetup es como las juntadas, y vi que había una comunidad de gente en tecnología ambiental. Fui a la reunión que tenían en el próximo mes y me dijeron, ah, mira, está muy buena tu idea, ¿por qué no vas a esta comunidad? Hay otra comunidad que es de mujeres en tecnología ambiental, y acá la red de mujeres que me apoyó para dirigirme a las aceleradoras correctas, a los mentores y mentoras correctas. Me ayudaron de 20,000 maneras, que esa fue mi primera introducción a las comunidades. Se me hace algo hermoso, algo que el mundo necesita. Y si a veces nos sentimos solos o solas en gente que quiere crear y cambiar el mundo, es el mejor lugar para encontrar a alguien. Y también para conocer sobre tecnologías, temas en particular, hay comunidades de muchísimas cosas, y para encontrarlas localmente pueden usar meetup. Ahora estamos a nivel global, lo pueden usar Facebook, se pueden encontrar un montón de temas, incluso en LinkedIn, no solamente hay comunidades, pero también hay muchísimos artículos sobre cuáles son las industrias que están contratando, qué ponen en el CV, cómo transformar el CV para hacerlo más atractivo. Les iba a poner también todas esas ligas, pero tampoco se los quiero dejar tan fácil. Tienen que hacer algo de investigación y demostrar que les interesa. Así el universo les responde. Canva. Así que Canva es un útil, una herramienta súper preciosa para mí. Esta presentación fue Canva. Yo cuando arranqué con esta idea de negocio de mi empresa, arranqué en una aceleradora de tecnología ambiental y empecé a hacer una imagen, un logo. Lo hice en paint. Me quedó una cosa que hoy en día parece arte abstracto. Por suerte ya tenemos una persona, una diseñadora que nos hizo una imagen increíble este año. Cambiamos. Pero es muy importante ser capaz de hacer toda una imagen de marca desde el sillón de la casa. Esa es una de las mejores habilidades que puede tener cualquier persona. Y Canva, para crear toda esa imagen, esa comunicación, es muy, muy útil. Tendremos un taller y un capítulo, perdón, una cápsula de Canva. Así que ahí pueden hacer posts para todas las redes sociales, logos, imágenes, presentaciones, etcétera. Lo que quieran está ahí. Diseño para no diseñadores. Trello. Trello. Esta es una herramienta también muy buena, gratuita. Bueno, todas las herramientas que les estoy mostrando son en su mayoría gratuitas o todas. Esta es para la autogestión, gestión de proyectos, gestión profesional de proyectos también. Ayuda a meter a varias personas dentro de lo que es una carta de Trello o una tarjeta de Trello. Y podemos poner timelines, podemos poner alarmas para cuando a alguien le toca hacer un entregable. Se pueden poner stickers. Uno puede poner las cosas para hacer, para investigar, lo que está en progreso. Y además hay un montón de machotes ya listos para diferentes proyectos, industrias, trabajos, personas. Así que hay muchas cosas ya hechas muy interesantes que nos pueden enseñar cómo autogestionarnos. Después, otras herramientas que uso en mi día a día muy importantes es Slack. Slack es para trabajar en equipos. Nos permite crear canales, juntar ideas, responder, unirlo con el G Suite. Si hay que adjuntar algo. Así que para trabajar en equipo y para estar todos conectados, siento que es una de las mejores herramientas. Después, Grammarly lo uso mucho, sobre todo porque escribo en inglés. Me funciona en español. Pero también creo que hay otras apps que se pueden, y add-ons que se pueden usar. Que prácticamente todo lo que yo escriba, ya sea fuera de un correo, WhatsApp, web, Facebook, todo me lo va a corregir. No me va a faltar una falta de ortografía en ningún lado. O sea, no, perdón. No me va a quedar una falta de ortografía en ningún lado. Y esto para mí le da mucha seriedad y profesionalidad a los mensajes que mandamos, ya sean por LinkedIn, ya sea que le respondemos a alguien por WhatsApp, etc. Eso también lo uso mucho. Y también WordPress. WordPress es donde hice el primer sitio web de la empresa. En verdad lo hice con Wix.com, pero no lo recomiendo tanto como WordPress. Contacté a la comunidad de WordPress de Guadalajara. Me guiaron hacia cómo construir mi propia página web, dada el giro de la empresa. Nos dieron 20,000 manos a mí en todas las dudas que tenía. Y prácticamente uno compra un template. O hay gratis también. Entre más gratis, menos simple de hacer es. Pero con eso uno ya puede empezar a indagar, a tocar, a mover y empezar a hacer su propio sitio web. Lo cual es fabuloso y da una presencia en línea. Ya con hacer eso, pueden venderlo. Eso ya es una salida monetaria bastante interesante. Incluso hay gente que vio mi sitio web y me dijeron, me haces el mío, te pago. Creo que hay gente que lo puede hacer mejor que yo, pero siento que hay una necesidad tan grande que hay una oportunidad muy grande también. Después, comunicación. Otra herramienta muy importante es la comunicación. Ya sea comunicación verbal, escrita y emocional. Ahora lo hablamos un poquito. Busquen cuáles son las mejores técnicas para comunicar. Qué hacer cuando se tienen emociones fuertes o se tienen más bien momentos encontrados, ya sea laboralmente o personalmente. O sea, yo siento que la vida profesional y personal van muy de la mano, en mi caso. Y acá puse una foto de la primera vez que hice public speaking o que hablé presentando un evento. Estaba muy chiquita y la gente me dice, a veces vos hablabas así, tenés la oratoria desde chiquita. La verdad es que no, después me dio, no sé, me agarró la timidez hasta que fui adolescente. Me daba mucha pena hablar con gente, era bastante introvertida. Y sin embargo, tomé un curso de teatro en la universidad, donde me tuve que salir de mí misma. Prácticamente no me quedó otra que dejar todas las barreras mentales que tenía para poder comunicarme y hablar enfrente del público. Y me sirvió mucho. Después, lo que es la comunicación verbal también es importante. Aprender a escribir, aprender a escribirla, a encontrar la voz de uno cuando escribe. Es importante porque cuando queremos ajustar nuestro mensaje a la audiencia, si yo le escribo a una persona que me va a financiar un proyecto o a un partner o a alguien que quiera hacer una pasantía, son todas audiencias diferentes y es importante poder adaptar los mensajes. Hay personas también que me ha tocado que son muy técnicas, son expertos técnicos de lo que hacen, pero no se les entiende nada porque hablan con pura jerga técnica y nunca pueden llevar un mensaje a cabo. Así que a veces podemos tener la mejor solución mundial tecnológica que puede salvar al mundo, pero si no sabemos comunicar la solución o nuestro producto o lo que hacemos de una forma eficaz, nos sirve de mucho. Así que eso es importante. Y lo que es la comunicación emocional también tiene que ver con la empatía. Saber con quién hablamos, saber cómo nivelarnos, saber cómo cambiar también nuestro lenguaje y nuestro vocabulario dependiendo a quién nos estamos dirigiendo. Siento que es importante dentro de la empresa hemos puesto la vulnerabilidad dentro de la comunicación y es algo que queremos traer como valores empresariales ahora que estamos empezando empresa en nueva era de paradigma. ¿Por qué no? Bueno, ya tengo una idea, ya tengo algo que quiero hacer. ¿Cómo saco dinero para llevarlo a cabo, para construir lo primero que necesito para llevar al mercado? Así que, bueno, esto vale mucho dinero la información que les voy a dar porque realmente he bajado bastante dinero de estas 2 para empezar de estos 2 sitios. Opportunity Desk y Terra Viva están los 2 en inglés, pero sin embargo hay mucho filtro. Opportunity Desk son todos los fondos que están abiertos en el mundo. Hay que filtrar para lo que está abierto para uno a nivel regional y que se adapte a los requisitos. Pero ahí uno se da cuenta la cantidad de organizaciones internacionales, de gobiernos, todos los sectores que están invirtiendo y en qué. ¿Quién tiene dinero para poner en qué? Entonces, por lo menos abriendo estas 2, Terra Viva es más para proyectos y temas que están enfocados en medioambiente y cambio climático, regeneración, biodiversidad y demás. Opportunity Desk es para todos. Les va a abrir un poco la idea de dónde sale dinero, para qué hay dinero, etc. También se puede ver lo que es apoyo gubernamental, ir desde el sector más chiquito, más directo al más grande, que hay a nivel local, municipal, para apoyarme, para apoyar temas de innovación, temas de emprendimiento. Y, bueno, después se puede ir a nivel provincial, estatal y ver qué tipo de apoyos hay. También he bajado varios apoyos gubernamentales. Y también ONGs internacionales. Así que se puede, yo literal buscando fondos para iniciativas de educación para mujeres en Latinoamérica, me sale, boom, fondo mundial para la mujer, aplica que acá tenés los fondos. Y yo, de vuelta, la comunicación hoy en día es una locura. Podemos acceder a todo lo que queremos. Ya no hay excusas para no llevar proyectos a cabo. Así que ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo podemos crear nuevas oportunidades? Se trata primero de entender bien el problema y volvemos, no me canso de decir, ¿cómo volvemos un problema en una oportunidad? He tenido amigas, amigos que me dicen, Tatiana, estoy en un país ahora en Latinoamérica donde está la crisis, se ve muy fuerte, económica, de pandemia y demás. Y tengo, o sea, no veo más que problemas. Le digo, bolada, yo no veo más que oportunidades. O sea, imagínate todo lo que hay para hacer, todo lo que se podría hacer. Y así empezamos a sacar cosas que se podían hacer para el final de la velada estábamos las 2 felices con una visión muy positiva al futuro. Así que uno gasta la misma energía en preocuparse que en tener visión y fe, pero uno elige en qué lo pone. Así que investigar la problemática, mapear los actores, quiénes son afectados por este problema, quién les puede interesar una solución, quién apoyaría una solución de este tipo. Y una vez que tenemos una idea principal para resolver esta solución, investigar lo que ya existe, lo que se puede innovar, lo que se puede cambiar. Hay gente que quizás ve que hay una competencia o hay alguien que hace algo similar y dejan los proyectos. Sin embargo, es una oportunidad muy buena para ver que, primero, no te toca abrir el campo totalmente. Y, segundo, en qué puedo meterle más enfoque a mi producto para que tenga un valor diferente, un valor agregado y mercado y oportunidades hay. Se trata de armar el pastel más grande, ¿no? Acá hay algunos conceptos que les puse, que los pueden googlear y pueden buscar más a raíz de todas las herramientas que les acabo de mostrar. El MVP, o lo primero que les van a pedir para una inversión o para un fondo o para financiamiento, es tener un MVP, es un minimal viable product o un producto mínimo viable, que es lo que piden, prototipo, ¿a qué se parece? Lo puedes hacer con cartón, con productos de ferretería, así es el mío, primero, la primera vez hace 5 años. Incluso para aplicaciones móviles, gracias a la comunidad de UX Knights, ahora que se llama IXDA, pude hacer hace un tiempo un prototipo para una aplicación móvil y era la interfaz. Ni siquiera necesitaba tener la aplicación ya desarrollada. Era nada más como un dummy o algo falso que mostraba cómo sería la aplicación. Pero ya con eso tuvimos socios y muy importante si pudimos llevar el proyecto adelante. Así que a veces no se necesita tener todo desarrollado para decir, ok, esto es lo que funciona y esto lo puedo presentar. El pivot, o sea, es normal que se hagan cambios y que uno no termine con la idea inicial que tenía, es completamente normal. El fracaso, no hay que verlo como algo malo, al contrario, es algo muy bueno. Tenemos que cambiarnos también esa mentalidad. Y el BMC, que es el Business Model Canva, es una herramienta que se usa para poder desglosar de una forma rápida y coherente los ejes más principales de una idea, de un emprendimiento, de una iniciativa. Así que cuando lean el Business Model Canva van a decir, ok, esto es todo lo que, las preguntas que necesito responder para ya tener una empresa viable que tiene una idea sólida. Cómo hacer mejoras y también lo que es Design Thinking, que es una metodología ágil que se usa hoy en día en términos de innovación, ya sea dentro de empresas o fuera de empresas por emprendedores. Así que es una metodología ágil. Hay muchísimas herramientas que se pueden encontrar dentro de Design Thinking para explorar producto, desarrollo, innovación de nuestra idea. Así que, y después es conectar con gente que pueda dar feedback real, ¿no? Porque si yo hoy le digo a mi mamá, mamá, ¿qué te parece mi producto? ¿Qué te parece mi idea? O me va a decir, ay, es lo mejor del mundo. Claro que sí, niña. O me va a decir, ¿qué es eso? Boluda, volvete a lavar los perros. Algo así. La verdad es que esa no es mi mamá. Pero, de vuelta, no podemos fiarnos a gente muy cercana ni muy lejana. Quizás lejana sí está bien, pero que no tengan un conflicto de interés con nosotros. Ese es el tema. Así que, de vuelta, acá saco la carta de las comunidades, de los meetups. Así fue donde yo empecé a rebotar mis primeras ideas, mentores. Ahora los congresos aceleradoras, todos los eventos estos de innovación y de mentorías están a nivel digital por todo esto de la pandemia, lo cual es una oportunidad muy grande para tener acceso a todo esto. Y también es importante escuchar. Porque hay gente que nos da feedback y a veces estamos tan cerrados en querer que nuestro producto sea como nosotros queremos que sea, que decimos, bueno, pero no importa porque a mi producto no le va a pasar eso. Porque es importante escuchar y capitalizar la retroalimentación. Así que eso también es dejar el ego de lado a veces como emprendedores. Puede ser un poco difícil. ¿Por qué emprender? Hay gente que me dice, pero ¿por qué emprendería? Y yo lo que digo es, primero te permite, bueno, en mi experiencia personal, aterrizar la visión de una a futuro. La visión que yo tengo para el mundo, para lo que yo quiero dejar hecho, lo puedo ver un poco implementado. Este sentimiento de trascendencia y propósito que por lo menos me la jugué. Pensar en las futuras generaciones, que es algo que me hubiera gustado que las generaciones pasadas hubieran hecho con las nuestras. Ser parte de la solución, tener un valor competitivo. Me acuerdo que después de estar un año en San Francisco emprendiendo, cuando volví, me tomaron por la experiencia que tenía, por el valor. Dicen, ah, bueno, vos estuviste en San Francisco, emprendiste allá, conocés el ecosistema, venía a trabajar acá. Y sí, uno cuando abre campo, cuando hace algo diferente que los demás no han hecho, trae un valor y una experiencia nueva y fresca, a lo que quizás normalmente se conoce. Y también ganar experiencia, ¿no? Está este dicho que está un poco técnicamente mal, que si apuntás a la luna, caerás sobre las estrellas. Así que es un poco eso. Conozco gente en Facebook, gente en Google que me ha dicho que uno de los requisitos básicos, preliminares, para que alguien sea contratado en Facebook o en Google es que haya sido por lo menos un emprendedor o emprendedora fallido. ¿Por qué? Porque demuestra que la persona es capaz de autogestionarse, de llevar a cabo una idea, de llevar proyecto propio y muchas otras habilidades que se necesita o que tiene que tener un emprendedor, por lo menos para poder haber sacado medianamente un proyecto adelante, de vuelta, ¿no? Todo esto sirve y uno lo capitaliza y en el emprendimiento yo no creo que hay fracaso, siempre se termina ganando o aprendiendo. Bueno, hay gente que me dice, yo no soy emprendedora o emprendedor, yo ya tengo mi industria, ya tengo mi empresa o ya tengo una profesión o algo. Bueno, hay algunos conceptos que les puedo mostrar, que puedo ver en las páginas de fondeos que les he mandado, que hay muchas abiertas, muchísimos fondos abiertos y financiamientos para temas y proyectos de economía circular. Es un nuevo modelo de producción y consumo sostenible. También lo vemos a raíz del COVID. Nuestros círculos de abastecimiento cada vez se van restringiendo un poco más. Y cada vez estamos buscando más local o comprar más local porque toda la transportación y llevar de un lado para el otro cada vez cuesta más. Y cuando se rompen las cadenas tenemos que volver, sí o sí, a lo local. Esto también viene aunado de que hay que pensar el diseño de las cosas, hay que pensar cómo los producimos, cómo los reelaboramos, cómo se distribuye, cómo se consume. Se tiene que ser capaz de reparar, reutilizar o reciclar. Así que es cualquier producto que entra en esta economía circular tiene que quedar en esta economía. O muy poquito es lo que tiene que salir que se puede reciclar o rediseñar, etcétera. Así que les invito a que exploren este concepto un poco más profundamente. Y si ya tienen un producto que hagan o algo que estén pensando, si le pueden agregar este factor, les va a dar una ventaja competitiva muy buena y quizás hasta pueden sacar fondos para apoyar esta transición dentro de su industria, proyecto, proceso, etcétera. Integración. Podemos hacer que el producto o servicio sea más ambientalmente responsable. Ahora también hay fondos para este tipo de cosas. Y además nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Porque ahora lo que sea sustentable, lo que no impacte, siento que estamos empezando a entender lo que es el voto con el bolsillo. De vuelta, las cadenas se están empezando, se están representando socios sustentables o verdes. Así, buscando nada más en México, vi las páginas verdes.com y negociosverdes.org. Así podemos ver cuáles son proveedores locales, proveedores sustentables que estén en simbiosis con la naturaleza. Es algo que nos puede dar un valor agregado en todo este tiempo donde el cambio climático está volviendo al foco o más bien está metiéndose al foco. Y, bueno, empresas con causa también se puede hacer alguna causa con la empresa o con el proyecto que se tiene. Y, bueno, incorporar los objetivos de desarrollo sostenible que en la COP21 hace un par de años salieron. Son estos los 17 objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Se está empujando para que tanto gobiernos como industrias, corporativos, civiles, todo el mundo los empiece a adoptar. Así que si quieren buscar más sobre el tema, también hay apoyos para incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de lo que ya hacemos o de lo que vamos a hacer. Así que, últimos consejitos. Ya sé que les he tirado un montón de información, pero no quita que les voy a comentar. Está la regla de los 5 segundos de Mel Robbins que me gusta mucho comentarla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo quizás les llené la cabeza de ideas muy interesantes, pero ahora cuando termine el meetup o el live, ustedes se van a ir a aprender Netflix. O, ay, qué interesante, me encantó, sí voy a cambiar el mundo y después no pasa nada. Mel Robbins prácticamente lo que dice es que cuando tenemos un impulso creativo o proactivo, tenemos que actuar dentro de los 5 segundos o nuestro cerebro va a empezar a autosabotearnos para no hacer lo que tenemos que hacer. Así que hay que actuar en los próximos 5 segundos, lo he intentado, funciona. Tech Talks, esto es súper importante para mí, me ha ayudado muchísimo, empecé a darme la tarea hace un tiempito ya, de ver por lo menos, ahora no lo hago todos los días, pero de ver por lo menos un Tech Talk al día. Así que terminé aprendiendo muchísimo sobre oratoria, sobre public speaking, poses de poder, que las empecé a practicar tanto antes de ir a dar una charla o antes de entrar a una mesa de reunión para llenarme de energía de toda esta comunicación emocional. Así que se pueden aprender un montón de cosas dentro de los Tech Talks, hay gente brillante que ya está explicando ideas. Mejoras marginales incrementales, así que no se trata de cambiar tu vida al 100% o que mañana seas otra persona y empieces a trabajar totalmente en algo nuevo y a emprender y a dedicarte a algo nuevo. A veces son mejoras marginales incrementales, me voy a poner 10 minutos de por lo menos escuchar este segmento, de por lo menos escuchar este tema. Aunque sean pequeñas mejoras, sirven. Todo sirve, todo suma. Lo ordinario es lo que hace lo extraordinario. Pararse en los hombros de gigantes, eso también, no siempre tenemos que descubrir el hilo negro de vuelta o reinventarlo. Yo uso muchísimo Google Scholar para cuando me piden temas o reportes o cómo se hace algo que quizás ya se hizo. Ahí están todos los papeles, documentos, publicaciones oficiales. Y incluso me ha tocado de personas que me piden asesoramiento y basado en documentos oficiales que he podido sacar de Google Scholar, he podido hacer unas asesorías de las cuales he cobrado bien y de las que he vivido. Así que se puede sacar información y se puede monetizar todo esto a lo que voy. También está Google Trends. Así que si queremos ver cuál es la tendencia de alguna palabra o de alguna industria o de algún tema, también podemos usar Google Trends, que es como el Google Scholar, otro de las herramientas. Incluso tengo un profesor, tenía un profesor de marketing que basado en la información que sacaba de Google Trends, hace asesorías pagas para empresas de marketing. Así que, de vuelta, podemos sacar muchísimas cosas hoy en día a través de estas cositas. Empezar consigo mismo también. Hay personas que me dicen, bueno, sí, a mí me encantaría, me encantó todo lo que dijiste, pero todavía estoy en la universidad, me tengo que graduar, todavía tengo que tomar esto, me faltan hacer otras cosas. Así que yo creo que no hay excusas. Siempre se puede empezar con una misma. Yo, es lo que a veces digo, tenés que ser el CEO o el director general de tu propia vida, ¿no? ¿A quién? ¿Qué relaciones te sirven? ¿Qué relaciones no? O sea, ¿qué asociaciones te sirven? ¿Qué te da energía? Podés hacer tu trelo de tu horario, de tu retina. Así que empezar a gestionarse una como si fuera su propia empresa o una misma es un buen ejercicio para empezar. Y el último concepto que para mí me sirvió, que les puede servir, es el de la pronovia. Así que una de las frases que más me marcó, creo que la dijo Einstein, era una pregunta más bien que decía, lo que va a definir tu éxito en la vida es cómo respondas a la siguiente pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Crees que vivís en un universo amistoso o que te ayuda o un universo enemigo que está en tu contra? Así que dependiendo de cómo uno se siente en el mundo o en el universo es así, cómo se manifiestan las cosas. La pronoia es el opuesto de la paranoia, es pensar que el universo conspira a favor de uno o a favor de una. Me compré un libro que se llama El libro de la pronoia y me ha ayudado muchísimo. Tenía una mentora que me acuerdo que en San Francisco que me decía, las únicas personas que les roban sus ideas son las que tienen miedo a que les roben sus ideas. Así que tenés que estar siempre con la mente abierta y con la mentalidad adecuada. Así que, ¿qué más tenemos? Creo que eso es todo por hoy. En resumen, estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Se vienen décadas increíbles. Tener el conocimiento es también tener la responsabilidad. Y sin más, les agradezco muchísimo por su tiempo el día de hoy. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.